Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de SportsCenter. Acá estamos con Frank Álvarez, más bienvenido a Campos Molde. ¿Qué va? Bien, muy bien, está jugando Boca. Así es, 21 a 31 de la noche, 31 años tiene usted, ¿no? Sí, gracias. ¿Cómo lo pasó? Muy bien, yos ayer, muchas gracias, muy bien. Bueno, me alegro mucho, seguramente recibió muchos mensajitos de cariño. Agradezco. Y seguramente atenta a lo que pasó con River. Exactamente, yo en la actualidad, ¿no? Es una semana muy intensa a nivel deportivo, no solamente la Champions, que ya vamos a estar repasando lo que pasó hoy más temprano, sino también lo que sucede a nivel Copa Libertadores y Sudamericana. Boca está igualando cero a cero frente a Trinidense, jugando allí en Paraguay de visitante. Van dos minutos, doce, y es una imagen que vamos a mantener a lo largo de toda la noche, lo que dure obviamente el partido, porque te vamos a mantener bien formado al tanto, minuto a minuto, de lo que suceda en el partido, que Boca tiene que sumar definitivamente. Bueno, también están jugando... Te iba a decir, en Potosí. Exactamente, empate. Nacional y fortaleza, Boca, que lógicamente tiene que pensar hoy en ganar su partido.